¿Qué es la estrategia de social media? Y es muy importante que las estrategias de social media lo tengan. ¿Listo? Lo primero es, pues bueno, no les voy a dar secretos, no les voy a dar fórmulas mágicas, pero sí les voy a decir algo que es que no vamos a empezar desde cero. Y es precisamente eso. En las organizaciones hay un gran trabajo, las empresas hacen un gran trabajo, el recurso humano hace un gran trabajo de decir primero para dónde quiere ir la empresa. ¿Cierto? Y de eso es que nos nutrimos nosotros para decir si nuestra estrategia de social media debe o no debe ir en torno a lo que la empresa debe querer. Y es lo que yo les invito a decir. Y es si la empresa tiene un planteamiento estratégico, ya sea pequeño o grande, la estrategia de social media necesariamente debe corresponder con eso que la organización quiere hacer. Hay una letra menuda como en los contratos, no sé si la vieron. Es que para construir una estrategia de social media no es necesario partir de cero, ¿cierto? Pero si la organización tiene, y solo si la organización tiene, un buen planteamiento estratégico por debajo, no importa que sea grande o pequeña, pero sí lo debe tener. ¿Qué veremos aquí entonces? Ya les hablé un poquito, el tema del planteamiento estratégico de social media, que lo hemos llamado nosotros así, y cómo integrarlo en ese planteamiento de las organizaciones, ese planteamiento estratégico de las organizaciones. Un poco de lo que queremos, lo que quiero que entiendan es, si todos ven esta imagen, saben a qué me voy a referir, ¿cierto? Y es, es dar en el blanco. Pero ese dar en el blanco, que es lo que todos queremos dar, nadie queremos darle al sector blanco o al sector rojo de afuera, siempre queremos darle a ese punto rojo, ¿cierto? Todos queremos darle a ese punto rojo. Pero para poder darle a ese punto rojo, hay que tener una experticia antes de, y hay que saber que antes de yo lanzar esa flecha, debo tener algunas consideraciones importantes para poder que medianamente se me vaya acercando a ese punto rojo. Y es precisamente esto, una frase que me encontré, y es que no se puede tensar un arco sin una diana en la cual apuntar. A eso, a donde yo quiero llegar, es a las organizaciones que las organizaciones tienen, es un planteamiento estratégico. ¿A dónde quieren llegar? Y la estrategia de social media apunta específicamente a eso. Entonces vamos a ver un poquito del planteamiento estratégico de las organizaciones. No me voy a detener en cada uno de los puntos, pero sí para que lo tengan en cuenta de que cosas que vamos a ver aquí de la estrategia de la organización, lo vamos a encontrar en muchas organizaciones. Y yo creo que ya por aquí han hecho cara de qué es lo que vamos a ver. Por ejemplo, todas las organizaciones tienen una misión, ¿cierto? Una razón de ser. Las organizaciones nacieron para algo, y ese algo lo encontramos allí, en la misión. Si nosotros leemos las misiones de las organizaciones, nos damos cuenta de una primera mano, para qué están construidas, para qué fue que nacieron. Y ahí podemos tener una gran información de a dónde debe apuntar la estrategia de social media. Otra, la visión, obviamente, a dónde quiere llegar esa organización. Y asimismo, la estrategia de social media tiene que ayudar para que la estrategia de la organización se cumpla. Algo muy importante, y es los valores. Ahorita hablamos del tema de los community manager. Los community manager, además de tener todo el conocimiento técnico, el conocimiento de su formación como tal, debe apuntar a los valores de la organización. No se debe olvidar que él está representando una marca, y esa marca tiene unos valores, tiene una razón de cómo se comporta esa organización. Y la estrategia de social media tiene que apuntar y tiene que ir en esa vía, para que los valores de la organización permanezcan. Porque si no, las organizaciones, pues, ¿para qué hacen valores? ¿Para qué dicen que tienen honestidad, que trabajan en equipo? Si no, las estrategias no van en ese mismo sentido. Y otras cosas adicionales, vamos a ver, alguien hablaba de dar valor a lo que se hace en redes sociales. En las organizaciones, muchas veces encontramos una promesa de valor. ¿Qué es una promesa de valor? Es eso que las organizaciones quieren darle a sus clientes. Y allí, en esa promesa de valor, es que las estrategias de social media también podemos obtener y cuál es el valor que ese community, o la persona, independientemente de si es un grupo, o es un community solo, es qué es lo que, además de simplemente decir un producto, o comprar el producto, o el producto mío hace esto, esto y esto, qué es eso agregado que le va a dar a la estrategia de social media. Y por último, los objetivos estratégicos. Los objetivos estratégicos están construidos en las organizaciones para que sean cumplibles, para que las organizaciones puedan trazarse unas metas y poder llegar a decir, en cierto modo, o en cierto momento, decir si vamos o no vamos cumpliendo con lo que la organización quiere hacer. Pero, hay algo mucho más importante que lo que está escrito en las organizaciones, y es a donde te debemos apuntar. Y quiero que entiendan un poquito por qué está puesto el tema de compromiso de la dirección. No nos ganamos nada con que un área, ya sea un comercial, ya sea un área de mercadeo, genere muy buenas estrategias, genere muy buen impacto visual, genere muy buen impacto de contenidos. Si la organización, si el jefe, el presidente, los gerentes, no le corren al cuento, ¿cierto? Se diluye las estrategias, por muy buenas que sean, se diluyen en las organizaciones. Y ahí podemos perder mucho en la organización. Porque si hay estrategias que son muy buenas, pues el compromiso con la dirección, que la gente, el grupo directivo de las empresas, tengan y conozcan qué es lo que se debe hacer y para qué es que se van a hacer, es muy importante. Entonces, por eso se los puse así, grandes, para que no se les olvide. Ahora sí, miremos un poquito el tema de planteamiento de social media. No les voy a dar una pauta como tal de un planteamiento de social media. Porque hay muchos autores que dicen cómo debe ser un plan de social media si nos metemos a internet, navegamos, encontramos un paso a paso de cómo vamos a construir una estrategia de social media. Pero sí les voy a dejar como esas tips que están en cada una de esas estrategias que he visto en internet y que hayan planteado algunos autores, qué es lo común que hay allí y cómo, desde las organizaciones, desde el planteamiento estratégico de las organizaciones, podemos decir, hey, es que aquí en un punto voy a hacer una estrategia de social media, pero eso ya está escrito en algún lado. Temas de emisión y visión, por ejemplo. Y yo de allí traigo esa información y no voy a partir de cero. Y voy a partir de que la organización o la estrategia de social media sí va en torno a lo que la organización quiere. Bueno, algo de social media en la empresa. ¿Qué es social media en la empresa? ¿Qué tal les parece? ¿Será eso? Hay algo del tema de comunicación interna en las organizaciones y hablábamos, el título de la charla es Empresas 2.0. Si bien no vamos a hablar de todo el tema de Empresas 2.0, porque Empresas 2.0 es este tema, el mundo de Empresas 2.0 genera relaciones internas, relaciones entre empleados, entre áreas, entre todos los que están internamente en la organización. Esta es una gráfica de Sincro, me pareció muy buena traerlas a colación. La Empresa 2.0 también tiene sistemas, sistemas que integran todo lo que en la organización está, está dependiendo. Entonces, CMS, CRM, CRPs, etc. Hay un tema de productividad. ¿Por qué? Porque las organizaciones siempre apuntan a un tema de que las cosas se hagan y cómo se deben de hacer y en el momento en que se debe hacer. Y eso apunta mucho el tema de productividad. Las Empresas 2.0 tienen que tener un tema de productividad en sus planteamientos. Y en lo que sí nos vamos a enfocar es el tema de relaciones externas. ¿Por qué en una empresa de 2.0, ya sea que apenas está atendiendo al mundo digital, ¿por qué las relaciones externas son muy importantes? Y allí es donde va a enfocarse el tema del planteamiento de social media o el plan de social media. ¿Pero qué es eso? ¿Qué buscan las empresas cuando quieren entrar a social media? ¿Qué creen ustedes que por qué estaban las empresas necesariamente quieren estar? ¿Por moda o por qué? Hay cuatro factores que yo les voy a presentar que son lo común que en las organizaciones se quiere ver. Y es un tema, por ejemplo, recibir feedback, ¿cierto? Simplemente, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué es lo que están comentando? ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Cierto? Mejorar la marca, ¿sí? Pueden buscar que la percepción de los clientes sea de otra forma, ya sea porque vienen de algo que les está pasando o simplemente quieren innovar. Una mejor comunicación, indudablemente en redes sociales se encuentra esa mejora de la comunicación y una mejora mucho más humana, como lo decíamos ahorita en el panel. Las redes sociales son humanas y la comunicación y el ser humano necesita de esa comunicación, necesita estar en constante comunicación y esos medios, esos medios que se han brindado pues son las redes sociales. Pero ese contenido que está allí es el importante que se debe tener en cuenta y la base que vamos a ver aquí. Y más allá de esa comunicación, pues, ¿qué vamos a encontrar en esa comunicación? ¿Cierto? Vamos a comprender a comprender ese cliente. Las empresas quieren comprender qué es lo que los clientes quieren hacer o qué quieren. Muchas veces y en algunos de los casos que he visto, por ejemplo, involucran a la gente o a sus clientes a que hagan productos. Burger King, por ejemplo, ha hecho que en redes sociales, en su fanpage, la gente les coloque qué hamburguesas quieren y hicieron un gran planteamiento de qué hamburguesas quieren. ¿Cierto? Y después sacaron la hamburguesa que la gente quiso. ¿Qué creen que pasó? Pues la gente se volcó a ver su hamburguesa. ¿Cierto? Entonces es esa que es lo que los clientes están entendiendo de la marca y si dado el caso hay que hacer algunas correcciones porque pues muchas veces la comunicación no es como se quiere dar y el mensaje no es entendido como las organizaciones lo quieren dar. Pero por eso es que tenemos que hacer ese feedback del cliente hacia las empresas y traerlo y por eso es muy importante. Pero hay un pero como en todo hay un pero ¿qué es lo que creen las empresas? ¿A qué se les parece eso? Las empresas creen que primero es fácil ¿Cierto? Y que las cosas en redes sociales es eso es un juego de niños. ¿Cierto? ¿Qué es lo que yo les voy a invitar? Las redes sociales no son un juego de niños nunca pueden ser un juego de niños si bien nacieron para que los jóvenes empezaran ahí obviamente los que nacimos en la era digital se nos hace mucho más fácil pero ese mucho más fácil no simplemente quiere decir que es que solo son ellos los jóvenes los que deben estar allá adentro y las empresas están entendiendo eso pero aún todavía les falta mucho por entender y hay muchas empresas que dicen es que yo voy a entrar a redes sociales porque es gratis ya vimos en el panel que las redes sociales no son gratis y muchas veces lo que vemos es que capturar esos clientes mantener esos clientes retener esos clientes nos vale ¿por qué? porque un cliente que se vaya se nos puede llevar uno diez o más clientes independiente de las formas en las cuales él haga ese recorrido por redes o por internet de dónde va a colocar lo que él le pasó yo me he quejado o sea yo creo que todos nos hemos quejado de las marcas que nos pasan pero no necesariamente quiere decir que yo me voy a ir ¿cierto? pero las organizaciones tienen que entender eso tienen que entender que también así como nacieron para salir en redes sociales y decir que es que yo voy a venderles el producto voy a decirles que es lo que mi producto hace o no hace pues hay cosas que la gente también percibe de los malos ratos que le ha pasado con las empresas entonces por eso decimos que no son un juego de niños porque hay muchas cosas en las organizaciones y los clientes hoy en día y más aún el futuro de las redes sociales va a eso a que los clientes mismos hagan las cosas que están pasando frente a sus marcas entonces hablamos de un plan así entre preguntas bueno queríamos ver un plan entonces muy importante vamos a definir objetivos primero he hablado mucho y los que estuvieron en el panel veíamos que el tema de la estrategia debe partir de unos objetivos claros esos objetivos independientemente de la marca pueden ser ya sea para mejorar identidad para ganar reputación o para generar algún tipo de influencia bueno para el cliente puede ser el tema de información captación retención ¿cierto? o un tema de posicionamiento he visto organizaciones que por el tema de responsabilidad social por ejemplo simplemente han nacido en redes sociales no bajo el nombre de su empresa sino bajo el nombre de un plan por ejemplo si mi organización está no sé enfocada en un tema de que hay algunas organizaciones que impactan negativamente el medio ambiente pues ellos también deben tener un grado de responsabilidad social y están haciendo planes para eso entonces he visto por ejemplo que hay empresas que sacan no como su nombre sino como su plan de responsabilidad social en redes y manejan toda la cuenta en temas de su responsabilidad social ese pues es un objetivo y es un objetivo bastante claro para que quieren salir a redes sociales el definir objetivos es precisamente eso para que la empresa quiere salir a redes sociales y hay muchas cosas hay un al inicio todas las empresas nacieron para vender y lo único que veíamos era cómpreme el producto mi producto hace esto esto y esto pero eso ha ido migrando cierto y eso se define aquí en el tema de definir objetivos para que salir en redes sociales y en que nos podemos basar hablábamos de que el planteamiento estratégico nos da algunas bases la misión la visión y los valores porque es tan importante que desde el planteamiento de social media podamos traer esta misión esas visiones esos valores de la organización porque es que es el que hacer cierto el para donde voy a hacer y como lo estoy haciendo que es eso que solo me me distingue a mi de las demás organizaciones que son los valores cierto de allí podemos obtener muchos datos muchos muchísimos datos de la misión de la visión y de los valores y de donde podemos empezar una estrategia de social media que apunte realmente a eso porque la organización va en ese sentido los objetivos pues digamos que algunos conoces deben ser reales obviamente no podemos plantear objetivos que la organización no esté en capacidad de cumplir porque tienen que ser sencillos tienen que ser cuantificables y muy importante tienen que ser honestos y razonables razonables en el sentido en que la organización pueda cumplirlos pero ser honestos cierto la comunicación que nosotros damos en redes sociales eso nunca se olvida y lo que se dice es que internet nunca olvida yo creo que lo han escuchado por eso debemos ser totalmente transparentes en el sentido de las cosas que estamos diciendo y totalmente honestos en lo que estamos diciendo ya sea para informar lo que queramos informar o para responder en dado el caso algún planteamiento que nos estén dando nuestros clientes bueno no solo los clientes simplemente cualquiera que llegue a la marca que está expuesta en internet público objetivo bueno aquí yo creo que es fácil identificar cual es el público objetivo allí cierto ese público objetivo es muy importante tratar de de entender a quienes que vamos a estar dirigidos porque yo no puedo salir con una estrategia de social media para todo el mundo cierto si esos objetivos están planteados de una manera que simplemente va a ser un público objetivo independiente pues ese público es el único que va a captar esa 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 comunicación y para eso es que están sacriendo las redes sociales aquí yo creo que es un poquito más difícil cierto cual es el el público objetivo no lo sabemos pero está allí allí está el público y ahí es donde debemos llegar pero esto solo lo hacemos y muchas veces en los en los planteamientos de estrategia de social media nos olvidamos en que estas cosas hay que hacer hay que gastarle un poquito más de tiempo el tema de planeación y el tema de de realizar ese plan para poder que las cosas podemos llegar a esos públicos que están pintados allí porque esto es la vía real la gente está allí cierto pero no sabemos quién es el que está interesado o no en nuestra en nuestra empresa algunas preguntas que nos podemos hacer en el tema de cómo capturar ese público objetivo es empezar a mirar dónde están empezar a saber qué es lo que les gusta saber qué es lo que quieren poder obtener datos personales de ellos y saber quiénes son esas cosas las podemos hacer cómo vamos a revisar un tema de cómo de qué es lo que ellos dicen cierto empezar a mirar en todas las redes sociales qué es lo que están hablando para saber qué es lo que están diciendo de mí y así yo puedo obtener una óptica de las cosas que están pasando en redes sociales muy importante en dónde se dice cómo se dice con quién se dice este con quién se dice me parece muy curioso porque uno muchas veces en redes sociales está planteado para que trabaje solo cierto o sea uno con con su cuenta y empezar a hablar con su cuenta pero lo que se genera allí es una comunidad y con los que yo también interactúo también les puede importar a las organizaciones y a nosotros no sé quiénes están trabajando o interesados en el tema de crear esas estrategias de social media es muy importante saber cómo se están comunicando esos clientes o esos usuarios independientemente de si son clientes o no y cómo es el grupo en dónde se desenvuelve él para tratar a ver si hay oportunidades allí o para saber si hay algunas amenazas de ese grupo pueda generarle a esos nuevos clientes otro punto importante es el tema de posicionamiento posicionamiento en dónde debemos que podemos ver posicionamiento de redes posicionamiento de usuarios ese posicionamiento de usuarios es capturar aquellos como esos motores de información que están en redes sociales podemos ver que hay muchos mucha información mucha gente que tiene que sabe y tiene muchos seguidores entonces capturar a esa gente y qué es lo que está diciendo por ejemplo de mí en qué medio lo está diciendo qué cuenta lo está diciendo y qué palabras clave lo están utilizando no podemos llegar a todo por eso está detachado no es es que en toda parte vamos a estar monitorizando es muy difícil monitorear todo el tema en redes sociales y en internet en general pero que sí podemos hacer en el tema de posicionamiento es muy importante que la estrategia de social media identifique cuál es el motivador de la empresa es decir si ustedes ven esta imagen qué es unos niños a los niños que los motivan lo primero es un dulce siempre le dicen recibas un dulce a extraños y demás ese es el motivador de los niños lo que tenemos que hacer es encontrarlo y esta otra es acá va a estar haciendo caras de ternura sí ese es un motivador cierto para él si tú le muestras esas cosas él inmediatamente va a ir igual pasa con los seres humanos los seres humanos nos movemos por emociones cierto y si hay algo en la empresa que genere esas emociones que genere ese impacto en los clientes hay que encontrarlo hay que encontrarlo y hay que explotarlo explotarlo en el sentido de la buena palabra cierto no es que que vamos a a encontrar ese 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 engagement que se llama o ese motivador y empezar a a generar un tráfico total no hay que guardar ciertas proporciones obviamente para poder que que el mensaje realmente sea el que queremos dar pero es muy importante que lo tengamos en cuenta y para identificarlo hay muchas maneras cierto pero es muy importante que lo que lo hagamos les decía que que era muy importante cuando les mencionaba el planteamiento estratégico en donde nos podemos basar en el tema de encontrar ese ese motivador hay algo en las organizaciones que se llaman la promesa de valor y es que es lo que la empresa quiere darles a sus clientes cuando nosotros encontramos en las organizaciones que tienen estos planteamientos no necesariamente si está escrito o no uno muchas veces con los directivos con la gente escucha y uno se puede hablar y uno puede saber qué es lo que la empresa quiere con sus clientes si nosotros podemos capturar qué es eso que la empresa quiere con sus clientes vamos a encontrando un poquito cuál va a ser ese motivador que me va a representar esa promesa de valor y eso es lo que queremos que los clientes perciban pero todo no puede ser así como tan tan chévere cierto es necesario un plan de acción y un plan de acción para qué yo creo que es claro ahí no hay ningún rumbo y llevan bastantes años dando vueltas cierto y no llegan para ningún lado a eso es donde impuntan los planes de acción hay que hacerlo y yo creo que esto es es el ladrillo de las cosas y el ladrillo de la estrategia de social media y por eso es que muchas veces las estrategias de social media fracasan y después al final lo que vamos a decir es por qué fracasaron esa pregunta se hace y cuál es la respuesta qué creen no tienen ni idea por qué fracasaron y echan y echan y echan para atrás y nunca van a encontrar por qué aquí en el plan de acción podemos generar los protocolos para qué para esa exposición siempre queremos decir que en las empresas la exposición va a ser la buena cierto nunca queremos que la exposición sea la mala que los clientes vengan a quejarse que eso se genere en una bola de nieve etcétera pero eso podemos tenerlo y lo podemos capturar en los protocolos que vamos a utilizar para generar esa comunicación esa comunicación cuando queremos brindarle la información a los clientes o cuando las cosas se están poniendo un poco pesadas entonces también generar esos protocolos para poder responderle a los clientes de la mejor manera hay algo que digamos que por mi formación no les dije mi formación es de ingeniero industrial hay algo que podemos utilizar hay algo que se llama el 5W2H que es toda la característica de un plan de acción y quiero que se lleven un poquito qué es lo que podemos hacer cuando hacemos esos planes de acción y es bueno unas generalidades de qué en dónde y por qué lo vamos a hacer cómo lo vamos a hacer aquí es la acción como tal que vamos a estar implementando cuándo lo vamos a hacer es muy importante definirles tiempos a las cosas que vamos a hacer ¿cierto? ¿cuánto lo podemos hacer? muchas veces no lo podemos saber pero hay la necesidad de llevarle a números las cosas que hacemos ¿por qué? porque además de eso podemos decir después cuánto la estrategia de social media me está primero costando y después si ese costo es relevante de los resultados que estoy obteniendo de esa implantación de ese plan de acción de esa estrategia de social media y muy importante quién lo va a hacer obviamente si no definimos responsables de las cosas que van a pasar en nuestra organización pues lo que pasa es que se empiezan a tirar las cosas no es que yo lo tenía que hacer no lo tenías que hacer tú etcétera etcétera es muy importante definir quién lo debía hacer en todas las cosas que hagamos hay algunos muchos medios que para poder plasmar esos planes de acción ¿cierto? pero no se maten la cabeza tratando de mirar qué logos hay allí eso es lo que pasa tratamos de decir no es que yo quiero estar en todas ustedes creen que si hay alguna empresa que está en todas genera alguna visualización algunos encontrarán algunos logos comunes y saben de qué se trata pero no van a llegar con una comunicación clara eso es lo que trata de hacer hay que generar un balance en todas las cosas si mi plan de acción está para salir en redes sociales pues hay que mirar qué redes sociales van a salir si mi plan de acción va a incluir además una exposición en páginas web pues entonces cómo va a ser esa página web hay otras cosas más allá del simple diseño o de la simple forma de las cosas hay mucho más en el tema de planeación que se deben tener en cuenta esos planes de acción obviamente deben generar un tipo de medición para saber qué tan bien o no vamos a estar una forma de medición y lo que se dice siempre es lo que no se mide no se controla y no se puede mejorar eso es muy de los ingenieros industriales pero la información tradicional de medirlo es aquí hay algunos para que lo vean después esta presentación va a estar disponible para que lo vean después esas herramientas lo que hacen es decirte cómo está tu exposición en Facebook y Twitter que son las más comunes cierto pero desde una manera cuantitativa eso es importante decir cuántos followers tengo qué tanta información se está viendo pero yo les invito a que miremos un poco más allá y eso hay que tener un poquito más de precaución al mirarlo y es la manera no tradicional de la medición de redes sociales que de hecho es un poco más difícil cierto cómo vamos a medir sentimientos qué es lo que está pasando en redes sociales eso lo tenemos que medir hay que medir esas influencias esos personajes que hay en redes sociales que invitan a mucha gente mucha gente qué es lo que ellos están haciendo cierto y cómo podemos tratar de volcarlos a nuestra empresa para que digamos que sepan o sean aliados a nuestras organizaciones no quiere decir que que miremos a esos personajes y lo que está pasando hoy en día y es que las empresas le están pagando a esos personajes influyentes para que de vez en cuando saquen algún tema de encargado a su empresa yo creo que eso al final se está volviendo una bola de nieve y lo que uno después mira es que ya empezaste a decir tal cosa claro es que te están pagando por tweet o cosas de ese sentido cierto pero sí es muy importante capturar esos personajes y más si esos personajes están hablando de nuestra marca yo creo que a todos nos debe interesar cierto qué conversaciones se están generando qué tipo de oportunidades van a salir de ese y qué tipo de emociones se derivan en redes sociales las redes sociales son humanas y todos los seres humanos tenemos esto cierto eso tenemos que capturarlo además de la métrica la métrica digamos que es muy fácil saber cuántos followers tengo qué tanta medición se está pero esto la esencia de esto lo tenemos que revisar porque eso nos puede dar bases para generar y decir si las cosas están marchando bien y si nuestra comunicación está siendo efectiva con respecto a lo que queremos dar ahí lo que les voy a tratar de hablar nos va a salir un poquito del tema de la estrategia de social media los puntos que acabamos de ver son como los los normales que vemos en todas las estrategias obviamente si nosotros nos miramos y nos montamos en una estrategia a mirar qué otras cosas podemos hacer hay muchas otras cosas que podemos hacer pero esto es como lo común y de dónde lo podemos sacar pero además de una estrategia de social media tenemos que tener en cuenta que independientemente de si salimos o no en redes sociales las redes sociales están hechas para esto para crear una comunidad así no sea un objetivo de la empresa si la empresa no quiere crear una comunidad sino simplemente generar una charla con la gente la misma gente va a generar esa comunidad se van a generar grupos en torno a la comunicación que se está generando en la empresa entonces la empresa no está en condiciones de decir es que yo no quiero generar comunidad cuando una empresa sale en redes sociales necesariamente se genera una comunidad y a esa comunidad hay que ponerle cuidado de qué es lo que está pasando con ellas no mira los individuos como tal los individuos como tal son importantes sí pero además de esos individuos se está generando una comunidad y esa comunidad muchas veces es mucho más influyente que un individuo solo les hablaba ahorita del manejo de crisis tema escaboso el tema de manejo de crisis yo creo que les voy a traer simplemente a decirles no se apresuren no se apresuren en el sentido en que si la estrategia de social media ha estado con todos los puntos que vimos anteriormente pues lo que vamos a decir es sé fiel a tu protocolo si tu protocolo dice que vamos a comunicarnos de X o Y manera pues hagámoslo de esa forma porque muchas veces vemos que colocan algún tipo de información y por la premura de responder cierto por decir es que yo le respondo a tiempo pues le respondo las cosas que no son muchas veces pasa porque los protocolos no se siguen hay cosas que no tenemos en los protocolos es cierto es cierto no todo lo tenemos al principio una estrategia de social media la podemos decir que la podemos elaborar en el tiempo y va a tener todas las versiones que la organización considere que debe modificarse si yo construyo una estrategia de social media esa estrategia de social media no va a ser única y no va a quedar en el tiempo esa se tiene que renovar y de aquí del manejo de crisis podemos obtener esa información que nos puede permitir permitir que la estrategia de social media se renueve y les voy a dejar una tarea hemos hablado mucho del tema de comunicación la organización debe generar ese tipo de comunicación pero hemos hablado de relaciones externas al principio les dije me voy a enfocar mucho en el tema de relaciones externas cierto pero la tarea es revisen lo que es el SCRM ¿alguno lo conocen? ¿no? ¿nadie lo conoce? levanten la mano ¿nadie? ok el social CRM ¿qué es el social CRM? todos conocen qué es un CRM ¿cierto? ahí sí ahí sí qué es el CRM esa relación que se está construyendo con los clientes pues es volcarlo un poco más social ¿y qué es lo que están haciendo? hoy hay muchos paquetes que hacen todo el tema de trabajo de CRM ¿cierto? el tema de facturación el tema de inquietudes de quejas reclamos de la información de captura de información de los clientes pero lo que está haciendo ahora el tema de social CRM es integrando además todos los medios digitales y en su mayor medida el tema de las redes sociales entonces para que revisen el tema revisen los invito a que revisen el tema el tema es para otra charla completamente distinta pero revísenlo revísenlo cómo están haciendo las organizaciones para que en todo ese planteamiento de cómo están tratando a sus clientes están involucrando el tema de redes sociales y cómo lo están haciendo y cómo esa estrategia involucra un tema de social CRM eso lo están haciendo las organizaciones y los invito para que lo lo traigan yo creo que pues es suficiente me están haciendo ojos por acá no sé si tengan alguna pregunta antes les agradezco pues estar en la charla los invito a que le gasten un poquito más de tiempo al tema de la estrategia yo soy inconvencido y ya hablando de título personal la planeación en todo es muy importante nosotros en la empresa trabajamos en base a proyectos y en base en proyectos hay un muy buen componente en tema de planeación y eso lo que nos va a permitir es después decir al final si las cosas salieron o no salieron como lo dijimos a un principio y si no salieron como lo dijimos a un principio tenemos las materias suficiente para decir o la información suficiente para decir qué fue lo que fallamos en dónde fue que fallamos y para el próximo poder corregirlo entonces tengan en cuenta que una estrategia de social media debe temarse tiempo muchas veces pasamos derecho ¿cierto? y lo vemos simplemente las organizaciones quieren entrar ya a nosotros llegan y decir es que yo quiero entrar ya de una pero a nosotros que pena tranquilo primero hay que hacer esto, esto y esto ah pero es que ah bueno entonces así no es la cosa y muchas veces nosotros decimos no hacemos eso así porque le gastamos mucho tiempo a la planeación nosotros le hacemos y creemos y estamos convencidos que el tema de planeación es muy importante porque eso nos va a generar la estrategia nos va a generar los pasos a seguir que vamos a obtener ¿cierto? entonces los invito a que le gasten tiempo a esto no simplemente porque es muy bonito o porque queremos salir ya muchas veces de salir ya simplemente lo que hacemos es tratar de llevar una estrategia totalmente distinta y lo que hacemos es perjudicial para las empresas independientemente podemos hablar de este tema en empresas o en personas las personas muchas veces son dueñas de su marca ¿cierto? y por querer salir ya sea por moda hace unos años salíamos era por moda querer salir y el querer salir no siempre es la mejor opción ¿cierto? entonces gástenle tiempo gástenle tiempo al desarrollo de la estrategia gástenle tiempo al planear muy bien esa estrategia y pues aquí hay algunos tips que podemos tener en cuenta para poder hacerlo muchas gracias entonces ¿tienen alguna pregunta? ¿duda? ¿inquietud? qué calor ¿por qué? ¿no? Gracias.